cierto cierto está buena pero mire ok usted quiere su día libre el día de su cumpleaños chicle en voz y no poder chicle no deis y estela usted cree que usted que nos deja parados aquí en los 18 es como que la estelita hubiera dicho que no quería los 15 llegó el cumpleaños feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños tío ponzo feliz cumpleaños a ti papará papá papará papá papará paparazino lo queremos hacer a la misma bomba tío ponzo tío ponzo la 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 no lo voy a arreglar todas las calles le va a dar mujer a todos los hombres solteros a los hombres para por eso por ejemplo choco está soltero le va a dar a voz y que queremos que invente hombres que los traigan no se puede no es que no me no es que no me no no es un malo para los hombres es un malo para los hombres si es pecado viva lo que viva que pero así como usted siente que ha aprovechado su vida y se le ha pasado bien tío poncho del 86 para acá me vivió mejor vivió mejor ya cuando se vino para delicia cuando yo ya deje de beber es cierto es que tío poncho fue tomador de los meros meros en la cabina para el entierro entonces me iba contando que ya por el embarcadero había una una casa de poncho donde reunían así ver pero solo este tiempo que en qué año anduvo tomando y usted cuando trabajaba en el tiempo algodonera era en el 72 chica yo ni siquiera pensaba en hacer 15 de enero de que año trabajando un año casi le pegaba mi cumpleaños uno dice a veces que es imposible dejar los vicios tiene 37 años 37 años cuando yo nací dejó de tomar usted 37 años guapú chicas que bien bueno estoy hablando de ella no de no de la lidia ok respete a mi tía lidia desde qué año conoce usted admitió poncho día lidia desde que usted tenía 14 años y ahora tiene 80 y cuánto 70 tiene ya ya tiene ya tiene mis años 77 no me diga que usted tiene 77 y anda todavía caminando y la gladi es con 56 67 y los tiene pero 10 años mayor que la gladi y la gladi ya está más pareja que para acá 14 años imagínate y cuando ella tenía 14 años hola mire que a veces se ven más mayores para más llenas de enfermedades porque le han cargado más a la vida han trabajado más pero digamos aquí entre la gladi y la lidia quien habrá trabajado más a la gladi y la gladi la lidia lo estaba en la casa ya echaba echaba unas tortillas así de grande porque no le gustaba tortear todos los días le toqueaba para para los chuchos para la semana y ya y ahí mandaba al pobre barra baja la vara el río jajaja los trastes nombre que vaya por ejemplo la de verdad bastante batía lidia y ustedes trabajar trabajo nomás de joven empleada después de que yo trabaje el rumbo a la ya casi cuando viene a dar acá y estaba como la angie más o menos así era de delgada usted y todo era bonita la lidia como la mona como la mona como la mona le digo la mona porque la única que está aquí así bien que no era que mal y estaba el pezito la lidia de los parejitos como de la vez y ahora como yo yo era era usted tenía que pensaba 115 como la como la no como 115 y era un poquito más alta obviamente abajo ya va para abajo no 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 era quizás como la mona así cuéntame la historia y cómo conoció mi tío poncho a mi tía rosa y como se conocieron no lo quería como ya por borracho pero ahora usted si hubiera ido a cancún la lidia no sabe pues ni alidad no mira los vídeos de cocinando del viajando no lo mira pues otra para darme ya hemos dicho si tiene americana la misma americana entonces usted era barrandera fiestera pero no le caía bien por qué no lo ha metido poncho una vez en el oriente no hombre a la fuerza me quería bailar Ah, pero... Ah, sí, esto quería, caballo, ya me gracias. ¿Y esa con la avena que hiciste no la hiciste? Ah, ya decía yo. Gracias, gracias. Ah, sí, va. A ver, a ver. Ah, que te contaste. Sí, me acuerdo. Pero andaba bien tomado ya. Ah, pues vengo yo y... Bailamos una pieza, pero casi la boteba. Pues ahí, pues. Entonces... Ya no quiso ir a bailar. Ya porque en la barra... Yo le llevaba al corvo a guardar a... A un primo de ellos, a Concho. Ah, a la Concho. Sí, me ha bailado. Entonces, vengo yo y... Y cuando el plaito... Un poquito, desarmé el baile, pues. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Baila! ¡No, Concho! ¡Bailadito! Él decía. Él decía, yo soy más hambre que las mujeres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El problema es que él me dio el rojo. Es que él me dio el rojo. Es que él me dio el rojo. Escuche, escuche. ¿Quién le dio el corvo? Él me dio el corral y caigo encima de una vaca que estaba echada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y después me reclama el hombre que... 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 que no me mataste la vaca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que muchos cuentos de historias que viven que se iba a vender con la rosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Y le compraba el pacho que lo llevaron a Julie y va con ella a vender. ¡Ja, ja, ja! No, una vez. ¿Ale pasó eso de que si no bailo yo nadie va a bailar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto fue de las historias que te huyó yo, piensas? Antes nos contaba... nos contaba un montón de historias. Cuando empezó el canal, nos íbamos a sentarnos con él cuando hacía la silla y se ponía a contarnos un montón de historias. ¡Hagamos lo mismo! ¿Y de las sillas o de las compras? ¡Hagamos lo mismo! ¡Hagamos lo mismo! ¡Hagamos lo mismo! ¡Hagamos lo mismo! ¡Hagamos lo mismo y la escuchamos! ¡Pero hagamos una rueda de la silla! Pues traiganse la silla. ¡Vaya! ¡Que nos cuente historias! ¡Aquí! ¡Aquí no está la sombra! Es que la sombra para acá viene, yo les dije todavía. ¡Y no pello que viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para acá viene la sombra! ¡Aca! ¡Dónde está! ¡Ahí está! ¡Esta cosa me deja otra ahumada, mi hijo! ¡Deja el solido! ¡Ah! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Que desiente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Me iba! ¡Tío Foncho! ¡Tío Foncho! ¡Tío Foncho! ¡La historia de Tío Foncho! ¡Tío Foncho! ¡Cuéntale una historia donde machetó a alguien! ¡Es que él va a ir al centro! ¡Es que es media luna! ¡Tío Foncho va a sentar ahí! ¡Loscheros le llamaron viejo! ¡Loscheros! ¡Es que va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ayer se juntó con todos los amigos allá en el entierro! ¡Ah! ¡Sí! ¡El tío Foncho! ¡Ajá! ¡Todos los conocidos! ¡Todos los viejitos! ¡Ajá! ¡Qué bonito de estar ahí!